Al preso número nueve ya lo van a confesar Está rezando en la celda con el cuna del penal Porque antes de amanecer su vida le han de quitar Porque mató a su mujer y a un amigo desde al Y si así al confesor los maté mi señor Y si vuelvo a nacer yo los vuelvo a matar Padre no me arrepiento ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo el ser supremo me va a buscar Voy a seguir sus pasos voy a buscarlos al más allá El preso número nueve era un hombre muy capaz Iba la noche del duelo muy contento a su placar Pero al mirar a su amor en brazos de su rival Sintió en su pecho un rencor y no se pudo aguantar Al sonar el clarín Se formó el pelotón y rumbo al paredón Se oía el preso decir Padre no me arrepiento ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo el ser supremo me va a buscar Voy a seguir sus pasos voy a buscarlos al más allá Cabo de turno General, general, general El parque se está acabando Y las tropas de velastro Por la izquierda están entrando Parece mi general Que ya nos están sitiando Y contesta el general No sea cobarde teniente Monte a caballo su gente Y atáqueme a los de enfrente Porque tú eres muchachito También un hombre valiente Y la artillería que apunte A la hacienda la quebrada No creo que esos pavorreales Vean de nuevo la alborada No creo que esos pavorreales Vean de nuevo la alborada Solo el clarín da la orden Empieza la jicotera Muchos muertos en torreo En blanco y en la piedrera Después de la balacera Ya calmada la metralla A caballo llega Villa Ha ganado la batalla Sigue a Velasco Paloma Síguelo hasta donde vaya Anda dale la noticia Que Villa va a pase la haya Anda dale la noticia Que Villa va a pase la haya Ay amor ¡Hora fue! Cariño necio Que vienes a pedir Si tú bien sabes que yo ya no te quiero Que yo ya tengo otro gallo en tu lugar Pues tú dejaste abandonado el gallinero Cariño necio que vienes a pedir Cariño ingrato Cariño ingrato Cariño traicionero Cariño falso Hoy tienes que sufrir Porque tu teatro Ya lo conozco entero Y eres muy falso cariño No eres cariño sincero Y por ser falso cariño Ya no te quiero Y eres muy falso cariño No eres cariño sincero Y por ser falso cariño Ya no te quiero ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Cariño necio Que vienes a pedir Cariño ingrato Cariño traicionero Cariño falso Hoy tienes que sufrir Porque tu teatro Ya lo conozco entero Y eres muy falso cariño No eres cariño sincero Y por ser falso cariño Ya no te quiero Y eres muy falso cariño No eres cariño sincero Y por ser falso cariño Y por ser falso cariño Ya no te quiero Ya no te quiero Para ver si le gano Para ver si le gano Porque la verdad Ya me trae de encargo Y por ser falso cariño 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 Mala suerte Mala suerte Hoy te juego hasta el alma En mi albur Mala suerte Mala suerte Mala suerte Va mi resto Porque hoy pierdes tu Voy a jugarle un albur A mi mala suerte Aquel amor Que marchitó mi vida, aquel amor que fue mi perdición, donde andará la prenda más querida, donde andará aquel, aquel amor, que era la virgen que el recuerdo de tus besos con amor bendiga, que me consagre tan siquiera un pedacito de su corazón, donde andará la prenda más querida, donde andará aquel, aquel amor. Quiera la virgen que el recuerdo de tus besos con amor bendiga, que me consagre tan siquiera un pedacito de su corazón, donde andará la prenda más querida, donde andará aquel, aquel amor. ¿Por qué te amargas la vida? ¿Por qué no entiendes mi amor? ¿Por qué pensar en traiciones? Si somos un corazón, amor que brota del alma, como este que en mi brotó, tendrá que ser un cariño, que solamente lo acabe Dios. Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos, la historia de amores que tanto soñé. Tú sabes, paloma, que me haces pedazos, si el día de mañana me pierdes la fe. Tú sabes, paloma, que me haces pedazos, si el día de mañana me pierdes la fe. Tú sabes, paloma, que me haces pedazos, si el día de mañana me pierdes la fe. Tú sabes, paloma. Que me haces pedazos, si el día de mañana me pierdes la fe. Te vas, paloma, que me haces pedazos, si el día de mañana me pierdes la fe. Te vas por un momento, te vas diciendo que vuelves, que vuelves pronto a quererme más. Te vas y yo presiento que aquí se acaba todo, que ya mi vida no volverá. Qué suerte la mía. Qué suerte la mía, tener que olvidarte queriéndote así. Qué triste agonía, después de una pena volver a sufrir. Qué suerte la mía, después de caído volver a caer. Qué triste agonía, estar tan perdido y volver a perder. Amor, amor sagrado. Así me lo habías curado, ante una virgen, ante un altar. Saliste igual que la otra. Saliste igual que la otra. Juraste muchas cosas, al verme digo, también te vas. Qué suerte la mía. Qué suerte la mía, tener que olvidarte queriéndote así. Qué triste agonía, después de una pena volver a sufrir. Qué suerte la mía, después de caído volver a caer. Qué triste agonía, estar tan perdido y volver a perder. ¡A tu reja yo vengo a cantar! A implorar tu cariño, mujer. A decirte que te estoy queriendo, que me estoy muriendo por tu querer. Las estrellas de fiesta hoy están, no se quiere la luna ocultar. Porque saben que vas a besarlas y acariciarlas con tu mirar. ¡Qué culpa tengo de que te ame con locura! ¡Qué culpa tengo de adorarte como a Dios! Tú eres mi vida. Tú eres mi vida. ¿Qué voy a hacer? Si tus ojos se me han clavado, huyo dentro de mi ser. Y hasta el alma me has robado, dime tú qué voy a hacer. ¡Qué culpa tengo de que te ame con locura! ¡Qué culpa tengo de adorarte como a Dios! Tú eres mi vida. Tú eres mi vida. ¿Qué voy a hacer? Si tus ojos se me han clavado, huyo dentro de mi ser. Y hasta el alma me has robado, dime tú qué voy a hacer. Ojos negros que han venido a despertarme. A despertarme con el aroma de las flores. Cada vez que vengo a verte, ¿por qué te escondes? Ojos negros no los entristezcan, tarde por tarde yo los vengo a ver. Música Tú me darás de tu huerto una rosita. Música Ay, que parezca blanca flor de amapolita. Música Cada vez que vengo a verte, dirá yo solita. Música Música Ojos negros no los entristezcan, tarde por tarde yo los vengo a ver. Música Música Vas a llorar, no cerrete bien, tú vas a llorar por mí. Música Música Fuiste tan cruel, fíjate bien, la herida que me dejó. Música Tu ingrata traición y en mi corazón no habrá nadie más que tú, no habrá nadie más que tú. Música Te puedes burlar si acaso me ves que brota en mis ojos el copioso llanto. Música Si me ves llorar, no lo he de negar, porque solo ha sido por quererte tanto. Música Vas a llorar, no cerrete bien, tú vas a llorar por mí. Música Por mi corazón y en otra ocasión ya la pagarás también, ya la pagarás también. Música Música Vas a llorar, no cerrete bien, tú vas a llorar por mí. Música Por mi corazón y en otra ocasión ya la pagarás también, ya la pagarás también. Música Música Yo te veo a cantar, no cerrete bien, no cerrete bien, no cerrete bien, no cerrete bien, no cerrete bien. y a decirte que te adoro, cachito de sol. Este es mi corazón, te lo vengo a dejar, te lo vengo a entregar, llenito de amor. Si estás durmiendo mi vida, despierta ya, oye la voz del que te ama con gran pasión, que cantando estás, lo que siente su fiel corazón, mientras que vas, cruzando la luna llena por tu balcón. Dame tu perdón, si he venido a quitarte el sueño, dame tu perdón, si por fiado sigo en mi empeño, pero es que tú, me has robado sin sentirlo yo, todo el amor, que aquí llevaba escondido mi corazón. Música 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 De hojas secas que caerán a tus pies, pensamientos de mi amor han de ser, Música En tu amargo dolor, yo le pediré licencia al criador, Música De poderte escuchar, Y en los rayos luminosos del sol, Música 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 Una cruz llena de polvo hallarás, Y una eterna soledad sin poder, Tu dolor remediar, Tu dolor remediar, Música 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 Cuando vayas a mi tumba mujer, Cuando vayas a mi tumba mujer, Una cruz llena de polvo hallarás, Y una eterna soledad sin poder, Tu dolor remediar, Tu dolor remediar, Tu dolor remediar, Tu dolor remediar. Música Despreciaste mi querer Eres una mujer inhumana Si no habías de quererme jamás Con tus ojos no habías de engañar Malherido me dejaste Fingiendo tus falsas caricias Mas un día la pagarás Con quien menos pensarás Y al sentirte despreciada me recordarás Y yo siempre he de tomar Pa' acordarme de tu amor Ese amor que creí Iba a ser para mí Pero pronto comprendí Todo el dolor que hay en ti Mas un día la pagarás Con quien menos pensarás Y al sentirte despreciada me recordarás 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 Sin fe Ya no tengo a qué tirarle Hasta las cosas chiquitas Me están pareciendo grandes No sé qué me está pasando Que para mí siempre es tarde Todo se me está alejando Y no lo puedo alcanzar Hasta mi santo que quiero Lo han bajado del altar Ya no tengo a quién contarle Lo grande de mi pena Mi Dios ya no me socorre Ya no tengo a quién querer Será porque soy muy pobre Todo me sale al revés Todo se me está alejando Y no lo puedo alcanzar Hasta mi santo que quiero Lo han bajado del altar Ya no tengo a quién contarle Lo grande de mi pena Escucha bien de mi vida Lo que te vengo a decir Tienes deudas pendientes Y hoy te vengo a prevenir Es una deuda de amores No se te vaya a olvidar Más vale que me las pagues Sin tenerte que cobrar Ay, qué caray Cómo pudo suceder Perdí el dinero en albures Y en las copas Recuerda que me juraste Que muy pronto volverías Que muy pronto volverías Ya se cumplieron dos años Y no vuelves todavía Ya sería mi mala suerte El tenerte que perder Primero perdí el dinero Y después este querer Ay, qué caray Cómo pudo suceder Perdí el dinero en albures Y en las copas Tu querer Ay, qué caray Cómo pudo suceder Perdí el dinero en albures Y en las copas Tu querer Música 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 A tu reja Yo vengo a cantar A implorar tu cariño Música A decirte que te estoy queriendo Que me estoy muriendo Por tu querer Las estrellas de fiesta hoy están No se quiere la luna ocultar Porque saben que vas a besarlas Y acariciarlas con tu mirar Música Que culpa tengo De que te ame con locura ¿Qué culpa tengo de adorarte como a Dios? Tú eres mi vida ¿Qué voy a hacer? Si tus ojos se me han clavado Huyo dentro de mi ser Y hasta el alma me has robado Dime tú ¿Qué voy a hacer? Que culpa tengo De que te ame con locura ¿Qué culpa tengo de adorarte como a Dios? Tú eres mi vida ¿Qué culpa tengo de adorarte como a Dios? ¿Qué culpa tengo de adorarte como a Dios? ¿Qué culpa tengo de adorarte como a Dios? Si tus ojos se me han clavado Huyo dentro de mi ser Y hasta el alma me has robado Dime tú ¿Qué voy a hacer? De mil novecientos treinta De treinta y cuatro Esta parte La crisis se puso dura Señores por todas partes La crisis se puso dura Señores por todas partes En todas las compañías Que ocupaban mexicanos Ahora ocupan uno que otro Pero solo ciudadanos Ahora ocupan uno que otro Pero solo ciudadanos Vámonos pa' nuestra tierra Le digo a toda mi raza Antes que venga una guerra Y nos metan de carnaza Antes que venga una guerra Y nos metan de carnaza En las puertas En las puertas del condado Se ven de todas naciones Algunos con sus hijitos Pidiendo sus provisiones Algunos con sus hijitos Pidiendo sus provisiones Estoy esperando el cartero Estoy esperando el cartero Con que me ayuda Con que me ayude el condado O a ver si viene la orden Para ir por la provisión O de menos la postal Pa' los huevos y el jamón O de menos la postal Pa' los huevos y el jamón Ya me voy para mi tierra No cabe la menor duda Ya le dije a la inspectora Que será la última ayuda Ya le dije a la inspectora Que será la última ayuda Adiós todo maravilla Y el barrio de Belvedere Si el señor nos da licencia Nos volveremos a ver Si el señor nos da licencia Nos volveremos a ver Estrellita marinera Dame razón de mi amor Tu fe iluminosa El silencio de la noche Dicen que mi amor se va Pa' donde negra Por las fronteras del norte Dime si es cierto Para ponerme a llorar Tu nombre traigo En el foro son grabados Y tu recuerdo En el pecho aprisionado Pero chinita del alma Me trazo en el entusiasmador Que hacen el sueño Por hacer que te oigo hablar No, 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 no Música Tu nombre traigo, en el corazón grabado, y tu recuerdo, en el pecho aprisionado. Pero, chiñitas del alma, me traes tan ensuciasmodo, que hasta en el sueño parece que te oigo hablar. Música Que lejos estoy del suelo, donde he nacido. Música Tu inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Música Quisiera llorar. Quisiera morir de sentimiento. Música Música Oh tierra del sol, suspiro por verte. Música Quisiera llorar. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Música Traigo dolor en el alma, y un sentimiento guardado. Música Música Allá por el 23, hicieron su rebelión. Música Se levantaron en armas. Música Música Les dijo García Vigil, pues hay que hacerles parada. Música Que la vida sin honor. Música Música Y le contestó su gente, jefe aquí nadie corre. Música Don Manuel García Vigil. Música Recuerdo era general. Música Serrano era su ayudante. Música Mucho lo quiso por leal, don Manuel García Vigil. Recuerdo era general. Música No hagas polvo mujer, no hagas polvo. Música Y le entraremos muy duro al vacilo. Música No me gusta tener ningún estorbo. Música A mí me gustan las huesas de jalón. Música Yo no quiero saber a quien respeta. Yo lo que quiero es contigo vacilar. Música Pues ya sabes que es cierto que tu aprieta. Te lo aseguro que nos vamos a amarrar. Música Por ahí dicen que tu andas presumiendo. Música Y soplas más que un fuerte venterón. Música Y también tus amigos van diciendo. Música Que a ti te gustan los besos a costo. Música Si tu quieres yo iré a tortearte en casa. Música Que en la cantina nos vamos a tomar. Música No hagas polvo mujer, nada nos pasa. Soy hombrecito de perder y ganar. Música Y si el vato que tienes por marido. Música Se pone alerta y me quiere brincar. Música Tengo ganas de que un maldito chivo. Música Con la cabeza me venga a tofetear. Música No hagas polvo mujer ya me despido. Música Si tu te animas yo soy hombre formal. Música Si se pone peseta tu marido. Música 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 Mañana como a las seis. Música Me despido morenita. Música Me dirijo para el norte con mis padres y chaparritas. Música 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 La Virgen de Guadalupe. Música 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 Me quiero, si este toro a su paso va borrando. Música Música Mi respuesta será mejor, vete, sigue tú, tu camino y yo el mío. Nuestras vidas serán muy opuestas, tomarán dos caminos diferentes. Y lo siento porque en tu conciencia, mi recuerdo siempre tendrás presente. Porque el tiempo es muy buen consejero, y este todo a su paso va borrando. Cuando vuelvas a verme yo espero, verte triste y mi amor implorando. Ya verás cómo cambia la suerte, sentirás en tu alma el relativo. Mi respuesta será mejor, vete, sigue tú, tu camino y yo el mío. Yo vengo de mi pueblito, y vengo nomás a ver, yo no soy ningún matrero, como ustedes pueden ver. Yo vengo a ver qué es lo que hace la gente aquí de la capital. Ya luego que yo me vaya lo que yo vi, debo ya contar que hay muchas muchachas. Más que hay en el pueblo. Muchos vacilones. Más que hay en el pueblo. Y hay muchas hilachas. Más que hay en el pueblo. Muchos mordelones. Más que hay en el pueblo. Yo vengo a ver qué es lo que hace la gente aquí de la capital. Ya luego que yo me vaya lo que yo vi, debo ya contar. Yo vengo de mi pueblito, y vengo nomás a ver. Yo no soy ningún matrero, como ustedes pueden ver. Yo vengo a ver qué es lo que hace la gente aquí de la capital. Ya luego que yo me vaya lo que yo vi, debo ya contar. Que hay muchos mitotes. Más que hay en el pueblo. Chorros de mariachis. Más que hay en el pueblo. Muchos vacilones. Más que hay en el pueblo. En tan lindas calles. Más que hay en el pueblo. Yo vengo a ver qué es lo que hace la gente aquí de la capital. Ya luego que yo me vaya lo que yo vi, debo ya contar. Yo vengo de mi pueblito, y vengo nomás a ver. Yo no soy ningún matrero, como ustedes pueden ver. Yo vengo a ver qué es lo que hace la gente aquí de la capital. Ya luego que yo me vaya lo que yo vi, debo ya contar. Muchas infonolas. Más que hay en el pueblo. Y también cantinas. Más que hay en el pueblo. Muchas viejas locas. Más que hay en el pueblo. Y muchas catrinas. Más que hay en el pueblo. Yo vengo a ver qué es lo que hace la gente aquí de la capital. Ya luego que yo me vaya lo que yo vi, debo ya contar. Ya luego que yo me vaya lo que yo vi, debo ya contar. Ya luego que yo me vaya lo que yo vi, debo ya contar. Ya luego que yo me vaya lo que yo vi, debo ya contar. Yo me vaya lo que yo vi, debo ya contar. Yo me vaya lo que yo vi, debo ya contar. Yo me vaya lo que yo vi, debo ya contar. Yo me vaya lo que yo vi, debo ya contar. Voy a jugarle un albur a mi mala suerte, para ver si le gano. Porque la verdad ya me va lo que yo vi, debo ya contar. Porque la verdad ya me trae de encargo. Tal parece que yo no tuviera derecho a la vida. Como me hace vivir, debo ya contar. Como me hace vivir entre penas y tragos amargos. Se ha desatado. Se ha desatado de pronto sobre mi vida. Una lluvia. Una lluvia de penas, de penas tan grandes, que ya no aguanto. Hay momentos que casi llorando. Hay momentos que casi llorando al cielo pregunto. Que malice que con tanta fuerza me está castigando. Mala suerte. Mala suerte. Mala suerte. Voy por el mundo luchando contra el destino. Mala suerte. Poco a poco mi vida se va consumiendo sin esperanza. De poder alcanzar tan siquiera por unos momentos. Mala suerte. El calor de un cariño sincero que abrigue a mi alma. Mala suerte. Mala suerte. Mala suerte. Hoy te juego hasta el alma en mi albur. Mala suerte. Mala suerte. Va mi resto porque hoy pierdes tú. Voy a jugarle un albur. A mi mala suerte. Mala suerte. Aquel amor que marchitó mi vida Aquel amor que fue mi perdición ¿Dónde andará la prenda más querida? ¿Dónde andará aquel, aquel amor? Quiero a la Virgen que el recuerdo de tus besos Con amor bendiga Que me consagre tan siquiera un pedacito de su corazón ¿Dónde andará la prenda más querida? ¿Dónde andará aquel, aquel amor? Quiero a la Virgen que el recuerdo de tus besos Con amor bendiga Que me consagre tan siquiera un pedacito de su corazón ¿Dónde andará la prenda más querida? ¿Dónde andará aquel, aquel amor? Que me consagre tan siquiera un pedacito de su corazón Que me consagre tan siquiera un pedacito de su corazón Que me consagre tan siquiera un pedacito de su corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Un corazón amor que brota del alma como este que en mi brotas. Tendrá que ser un cariño que solamente lo acabe Dios. Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos la historia de amores que tanto soñé. Tú sabes, paloma, que me haces pedazos si el día de mañana me pierdes la fe. Si alguna vez has llorado Olvida ya tu dolor, atrás quedó tu pasado. Al frente tienes mi amor porque amor que brota del alma como este que en mi brotó. Tendrá que ser un cariño que solamente lo acabe Dios. Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos la historia de amores que tanto soñé. Tú sabes, paloma, que me haces pedazos si el día de mañana me pierdes la fe. Odia Jango 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!